En los próximos días se estará presentando la cartilla para personas con discapacidad, así lo ha anunciado el gobierno. Es una buena iniciativa ya que se va a saber cómo tratar a la persona con discapacidad y vendrá a reforzar lo que ya se ha trabajado, aseguró Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacidad Físico-Motores de Nicaragua. Para que realmente nosotros sepamos, no solamente nosotros, las personas con discapacidad, sino que los familiares, la gente, cómo se debe tratar a una persona con discapacidad, porque yo creo que eso es importantísimo, porque la gente todavía no trata bien a la persona con discapacidad, tal vez porque no tienen conocimiento, ellos no saben cómo se le dé el trato a la persona, y esta cartilla me supongo yo que vendría a mejorar lo que ya se ha hecho, porque realmente nosotros como personas con discapacidad hoy en día son respetados nuestros derechos, tenemos oportunidades también en todo lo que nosotros querramos, gracias a la voluntad del comandante. Yo creo que esto vendría a reforzar lo que ya se ha trabajado. Esta cartilla no es como, no es que la vamos a agarrar y guardarla, sino que tenemos que leerla, como el estudiante, como el niño va a la escuela y aprende todo eso. Yo creo que para eso se hacen, ya sea un manual, ya sea una cartilla, es para que nosotros aprendamos, nosotros, las personas con discapacidad, nuestra familia y también la sociedad, para que haya un buen trato hacia nosotros. Expresó que en el tema de la salud los derechos se les están cumpliendo. Ahí se está cumpliendo, son muy bien atendidos, las personas con discapacidad en cualquier centro de salud, en cualquier hospital que sea, ya yo creo que eso es importante, pero yo también yo creo que yo considero que debe haber referencias para nosotros. Dicha cartilla se está preparando desde la Comisión Especial y del Ministerio de Salud. Noticias 12, Darlen Tellez.